Con su venia, señor Presidente. Adelante. Cumplimiento al mandato constitucional, el cual nos obliga a realizar análisis y evaluación exhaustiva del cuarto informe de actividades presentado por el Ejecutivo Federal, el día de hoy nos corresponde examinar los resultados de acciones emprendidas en materia de política interior. Desde la bancada naranja insistiremos en que se realicen acciones por el hackeo a Sedena y la enorme vulnerabilidad en la que ha puesto al Estado mexicano. El Estado mexicano, como respuesta, lejos de pedir una audiencia a los responsables, lejos de dialogar con los medios para explicar los alcances de la información más sensible, se han dedicado, como siempre, a minimizar y atacar con mayor ahínco aún su relación con la prensa y sus opositores. De esta información se han conocido cosas gravísimas, no sólo el espionaje opositores y activistas por parte del Ejército mexicano, sino también evidencia de violaciones de derechos humanos en manos de la Secretaría, a la cual le quieren dar todo el poder sin contrapesos. En Movimiento Ciudadano impulsaremos una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública para evitar la militarización de la seguridad de nuestro país. Y hacemos un llamado a todas y todos los legisladores de las distintas fuerzas polísticas para que suscriban esta acción y frenar la militarización que ha perpetuado la crisis de seguridad en nuestro país. Hoy es tiempo de reconocer y dejar de culpar a los gobiernos anteriores. Hoy tenemos más de 130 mil homicidios, es decir, un homicidio cada 15 minutos, y más de 47 mil personas desaparecidas. Esto sólo durante esta administración. Estamos a entender la realidad y reconocer el enorme problema y gran reto que tendríamos que estar resolviendo juntos. Del total de detenciones realizadas por la Guardia Nacional, sólo 14 fueron resultado de investigaciones o trabajo de inteligencia. En el mismo periodo, las policías estatales detuvieron a 277 mil personas por la posible comisión de delitos. Sabemos que las investigaciones por parte de las autoridades mexicanas son deficientes. Reiteramos nuestro posicionamiento en el que debemos invertir en el fortalecimiento, capacitación y adestreamiento de las policías locales y municipales. Hoy los procesos de búsqueda son lentos. Existe ausencia de trabajo e incapacidad para identificar cuerpos y restos humanos localizados. Lo que prometieron mejorar un día, sólo empeorado con lo que va de esta administración. Ahí tenemos un gran reto que asumir. Y por si fuera poco, este gobierno ha declarado la guerra en contra de las mujeres. Ha reducido el presupuesto en todos los programas que le daban protección contra la violencia. No podemos normalizar 10 feminicidios al día. El presidente dice que son conservadoras y que por eso no merecen protestar. Se lamenta frente a la realidad de las mujeres en este país. Con esto concluyo. ¿Qué vamos a hacer para remediar esta situación? Porque las están matando y parece que no nos damos cuenta. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias.